En el IESADG contamos con el ciclo formativo de grado superior de guía, información y asistencia turística. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de hostelería y turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá alcanzar la competencia profesional necesaria para planificar, promocionar e informar sobre destinos turísticos de base territorial guiando y asistiendo a viajeros y clientes. El IESADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con una dilatada experiencia en el ámbito educativo y profesional del turismo que harán de tu formación una garantía de éxito. Mi nombre es Carlos y soy profesor tutor del ciclo formativo de grado superior de guía, información y asistencia turística. En este ciclo se imparten un total de 14 módulos con 2.000 horas de duración que se impartirán en dos cursos académicos. Para obtener más información sobre los módulos y su contenido puedes visitar la página web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Pero en general, las enseñanzas que se imparten en este ciclo están orientadas para que tú alcances dos cualificaciones profesionales. Una, la de guía de turistas y viajeros y otra, la de promoción turística y atención al visitante. El proceso formativo se completará con un periodo de formación práctica que tú deberás realizar en empresas del sector. En este ciclo de guía porque pienso que el turismo aquí en la ciudad es muy importante y bueno, yo no tenía realmente decidido, no tengo, ¿cómo se llama?, ocasión, no tenía ninguna ocasión y probé el turismo. Me gusta. El tema del turismo, los vídeos y demás. Yo elegí el viajar a él porque quería criar en el sur y me quedaba bastante cerca de donde mi abuelo en Corellia. Y bueno, es el único sitio del sur donde se imparte este ciclo que sucedió. Es una gran herramienta. Pues mi experiencia estudiando este ciclo en este centro, bueno, como somos la primera promoción, ha sido todo un poco, algunas cosas un poco improvisadas, pero, en general, me ha gustado lo que ha gustado. Me ha gustado, en general, el ciclo en sí, me ha gustado bastante, pero pienso que ya para los siguientes años, pues cada vez se irá reflexionando más porque al ser el primer año que se da, pues ha sido todo un poco improvisado, pero improvisado bien. Lo que espero de mi futuro, cuando ya haya terminado el ciclo, es poder seguirme formando en materia de turismo, seguir aprendiendo y, si es posible, poder dedicarme a él, al turismo. He elegido cursar el ciclo superior de guía, información y sentencia de las turísticas porque era una instalación que me llamaba la atención, me gustaban los idiomas y he podido ir practicando y desarrollándome en el campo de turismo. He elegido el Instituto Ijadeje por cercanía, porque sus titulaciones eran diferentes a las cobertadas en los turismos de la zona. Mi experiencia durante estos dos años cruzando el ciclo han sido muy buenas, he aprendido muchas cosas relacionadas sobre el turismo, sobre mi futuro, pero poder seguir desarrollándome en el campo del turismo, pues creo que es una buena forma para causar mi futuro. y seguir aprendiendo tu idioma y seguir continuando. Ijadeje. Construyendo futuro. Ijadeje. 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 Ijadeje.